¿Cómo lo ha pasado, mi hermano? Me imagino que ha estado increíble la pasada por Chile. Pero es que ya no es como antes. ¿Tú te acuerdas que antes veías gente en las calles? Gente indigna, gente sin respeto. Sin respeto, sin respeto de los demás. Nadie les entregaba nada. La gente los miraba en menos, eran basura. Eso ya no pasa, hijo. Hemos equiparado nuestros modelos socioeconómicos a la altura de países como Holanda, Ruanda, Afganistán. Acá hay respeto. Ahora el ser humano es un ente valioso, un ente que aporta a la sociedad y ya nadie hace reparo. ¡Ah, mierda! ¡Un pobre, man!